La boxeadora potosina y seleccionada nacional Fátima Patricia Herrera logró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 al lograr su tercera victoria dentro del torneo preolímpico de box que se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia. Fátima logró su pase para París 2024 al vencer por decisión unánime a la representante de Canadá para alcanzar un hecho histórico para el boxeo de San Luis Potosí. La otra mexicana Citlaly Ortiz también tiene su boleto para París al vencer a su rival de Nigeria. De esta forma las dos mexicanas se unen a Marco Verde y Miguel Martínez para representar el boxeo mexicano.